Diálogos con JAR es un espacio fijo que cada mes invita a adentrarse en la obra y pensamiento del importante intelectual cubano. Auspiciado por la filial de la Unión de Historiadores de Cuba en Granma y la Sociedad Cultural José Martí, en esta ocasión se dedicó al Día del Educador con la participación de la Asociación de Pedagogos en la provincia. En el encuentro se abordó la impronta de JAR como ministro de Educación y se intercambió sobre la campaña de alfabetización y la obra educacional en Cuba con la presencia de maestros destacados del territorio y alfabetizadores. El espacio se insertó también en la jornada Leer la Historia que se desarrolló en la provincia del 15 al 23 de diciembre. Estos son diálogos que aportan experiencias e intercambios académicos a la sociedad granmense desde criterios disímiles que siempre favorecen el porvenir del territorio. De ese gran más, Elia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.